...donde hemos confirmado 104 casos, en Flores 55, en La Boca 17, en Constitución 33 y en Barracas tenemos las PCR en proceso, pero ya hemos empezado ayer la búsqueda proactiva en Barracas. Como siempre decimos, nosotros queremos que esta estrategia de búsqueda proactiva, no solamente queremos, sino que lo hemos demostrado, es un instrumento muy poderoso para poder contener esta pandemia en la ciudad y sobre todo para ser capaces de bajar ese famoso R para poderlo llevar debajo de uno. Aquí tienen los datos de los geriátricos, hemos tenido hasta el día de hoy 115 geriátricos que han tenido al menos un caso. En esos 115 geriátricos hemos confirmado 662 personas con la enfermedad y lamentablemente han fallecido 92 de ellas. En cuanto al testeo serológico, se acuerdan que nosotros habíamos comentado que empezamos el testeo masivo y sistemático. Y digo masivo porque es para todos los trabajadores y sistemático porque se repite sistemáticamente todas las semanas, cada 7 días a cada trabajador. Estos testeos masivos y sistemáticos los hemos empezado en los geriátricos y en el sistema de salud. Aquí tenemos los primeros reportes. Hemos ya testeado 1.775 trabajadores de los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires, 73 de ellos han dado positivos, es una cero prevalencia cercana al 4%. Y de ellos hemos hecho, por supuesto, todos los testeos de PCR correspondientes y hemos identificado a 4 enfermos con PCR positiva. Y lo mismo estamos haciendo en todo el sistema de salud. Hemos hasta el día de hoy hecho 8.699 testeos en el sistema de salud, de los cuales 8.497 fueron negativos y 202 son positivos. Eso es una cero prevalencia un poquito abajo del 3% o alrededor del 3%. De las cuales hemos hecho a los positivos, por supuesto, 205 PCR totales, 116 de ellas han sido negativas y 12 hemos identificado personas enfermas activas con PCR positiva. Y todavía tenemos 77 en proceso. Muchas gracias. Buenos días, Ministro. ¿Qué tal? Marcelo De Leo, de Radio La Red. Quería consultarle ante el aumento de casos que vemos diariamente a nivel nacional, pero también en la Ciudad de Buenos Aires, si esto obedece a un contagio que se da por apertura comercial o de actividades recreativas, o tiene que ver con que han ido directamente con el plan detectar o con otros métodos a buscar los casos que estaban. ¿A qué atribuye usted el aumento de casos? Bueno, nosotros siempre decimos y explicamos a la gente lo siguiente. Nosotros tenemos una cantidad de casos por día y un R que es el índice de contagiosidad que indica la velocidad de aumento de los casos. El R de la Ciudad de Buenos Aires no se ha modificado, está en 1.1, con lo cual no se ha modificado todavía en el sentido de que tenemos que ver ahora con el análisis de los datos de ayer, cómo da el R de hoy, ¿no es cierto? Pero al menos voy a hablar de los datos de la Ciudad de Buenos Aires. Con los datos de ayer hay que tener precaución porque todavía no hemos podido terminar de analizarlos. Ustedes saben, y lo comenté la vez pasada aquí, nosotros estamos teniendo alrededor entre 550 y 600 casos por día ya de hace muchos días de la semana pasada, y si ustedes miran la serie histórica de la Ciudad de Buenos Aires, el día martes tuvimos 488 casos, es decir, 100 menos que lo que veníamos teniendo, y el día miércoles, perdón, el día miércoles tuvimos 488 casos, y el día jueves tuvimos 700 casos, es decir, un día tuvimos 100 menos y otro día tuvimos 100 más. Y estos días hemos tenido un problema operativo con la provisión de las columnas para hacer los estudios de PCR, y se han demorado más de lo habitual los resultados de PCR. De hecho, tenemos mucha gente que le estamos informando a la PCR dentro de las 48 horas, sino dentro de las 24, que es lo que veníamos logrando. De manera que nosotros vamos a terminar de analizar esos datos al día de hoy para poder comprender si lo de ayer fue un aumento o fue un reporte de un día más tardío de lo que debería haber sido. Y por supuesto vamos a esperar los resultados de hoy y mañana para ver una tendencia, porque hacer una interpretación muy profunda de un solo día sería poco correcto. Así que todavía no te puedo garantizar si verdaderamente en la ciudad están aumentando los casos. Tu afirmación no la puedo confirmar. Necesitamos todavía hacer análisis de los datos de ayer y ver sobre todo los datos de hoy y de mañana. De manera que hasta el día de hoy lo que yo he observado, que nuestros indicadores y nuestros datos siguen reportando a lo que yo siempre informo, relativamente estabilidad de casos con un aumento sistemático y progresivo, pero leve, de los casos con un R de 1.1. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Si cambia la situación, por supuesto que la próxima conferencia lo comentaré rápidamente. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Por un lado quiero preguntarle sobre las declaraciones del Presidente que fue claro con respecto a vincular las salidas del running, por ejemplo, con un aumento de casos. Enfatizó en las consecuencias de ese tipo de práctica. Preguntarle si efectivamente esto es así o es un dato erróneo que arrojó el Jefe de Estado. Y por otro lado, si hay información actual de la cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva, si hay información tanto en el ámbito público y privado, y a su vez, cuál es la proyección teniendo en cuenta esta tendencia de casos. Gracias. Bueno, al respecto a lo dicho del Presidente, ya lo comenté ayer. Nosotros, digamos, yo lo que creo es que el Presidente permanentemente está muy ocupado y preocupado por este tema y permanentemente trata de colaborar. Y por lo tanto lo que él está dando es una señal a la ciudadanía de que tenemos que valorizar y refocalizar en el problema que tenemos y que tenemos que hacer el mayor esfuerzo para cuidarnos todos y cumplir con la normativa. Yo creo que ese es el espíritu de lo que él dice. Luego, desde el punto de vista técnico, ya no por las palabras del Presidente, al día de hoy no tenemos ningún elemento de juicio técnico para asociar la actividad física al aire libre con el número de casos. De hecho, ya les comenté, todavía ni siquiera podemos aseverar que los casos en la ciudad hayan aumentado. De manera que me parece que es un debate que tiene más que ver con las interpretaciones individuales de las diferentes personas que con los datos de la realidad que nosotros tenemos colectados. Y después, ah, el tema de las camas. Nosotros, como venimos informando, de hecho lo he comentado mucho aquí, pero aprovecho para explicarlo o para ampliar la información nuevamente. Nosotros teníamos 300 camas de terapia intensiva en su sector público y habíamos comunicado muchas veces que habíamos fortalecido de esa manera. Son 300 camas nuevas que hemos instalado en el sistema, más allá de las 115 que ya teníamos, que se dedicaron al resto de las enfermedades. Ya la semana pasada tomamos la decisión de ampliar 100 camas más de terapia intensiva, gracias a la colaboración del Ministerio de Salud de la Nación, que nos ha provisto de los respiradores. Hemos sido capaces de montar esas 100 camas suplementarias, así que al día de hoy estamos reportando 400 camas de terapia intensiva como nuestra capacidad. Ahí está hablando Fernán Quirós en la conferencia de prensa, analizando precisamente este número de contagios, hablando de que hay que tener cautela. Pero Guillermo tiene un dato muy importante, Guillermo, que se estarían haciendo evaluaciones sobre datos en un muy preciso, no actualizado, contanos. Lo adelantamos acá en la Riva Argentino, Marcelo, que había un cuello de botella, que algo sucedió en el sistema Lismadurán más los descentralizados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires venía diciendo que los datos que se están teniendo ahora vienen con una demora. Y eso en una situación pandémica, con una curva en ascenso, más allá de que tenga una relativa calma solo en Cava, es un problema, es un problema que haya demoras. Entiendo que el ministro Quirós habló de un problema técnico, ojalá se solucione, porque es como tener, si yo fuera febril, la temperatura de hace tres días. Claro. Sirve, pero... Una radiografía trazada, digamos. Cuando ahora estamos en el peor momento, necesitamos lo más actualizado posible. Tal cual. Y muy importante, la curva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene cierta estabilidad que puede cambiar mañana. Pero en el Gran Buenos Aires, la curva se está tirando para arriba. Claro. Con lo cual, se cumple algo que anticipaba el doctor De Bag, Isabel Cassetti, el doctor Estambulian, que también lo adelantamos acá, en Arriba Argentinos. Que es, que no es un momento de restricción, porque en realidad, dentro de 15 días, se viene ya, ya es más cierta la fecha del pico. Claro. Va a estar brava la situación dentro de dos semanas. Claro. Mientras tanto, en este momento, se puede airear un poco o mantener esta situación, porque dentro de 15 días es posible que haya restricciones contundentes. Claro. Si la situación en provincia de Buenos Aires se tira para arriba. Subrayamos lo que dijo el ministro Quirós. ¿Hay una cierta estabilidad o una cierta meseta en estos días? La semana que viene puede cambiar. Pero hoy está esa situación y provincia de Buenos Aires tira para arriba. Guillermo, sí. Mirá, viste que el día de martes, nosotros dijimos, en el dato del día, que en la reunión de los tres ministros, se habló de que se proyectaba arriba de 2.000 casos. Entonces, coincide totalmente con lo que vos querés decir, porque eso, más de 2.000 casos, la gran mayoría, de acuerdo a esa proyección, que obviamente hay que actualizarse y que llegó mucho más rápido, porque en dos días llegó, la mayoría de los casos se concentra en el conurbano, básicamente, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Y entendí, vos en el dato del día también hablabas de una tensa reunión. Sí. O sea, con lo cual, viste que los datos fríos, más la data caliente que vos vas aportando... Coincide, coincide, claro. Y lo que vos decís, esto de que en dos semanas vamos a estar en un momento que todos los especialistas están señalando que va a ser un momento crítico, coincide también con esto que ya se está hablando de extender la cuarentena por lo menos hasta el día 12 del mes próximo, el 12 del mes de julio, ¿no? Tal cual. La situación es la siguiente. AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, está en una situación muy compleja en donde vos tenés capital que estabilizó la situación y Provincia de Buenos Aires que tira para arriba. Ese es el resumen de la salida. Perfecto, Guillermo. Bueno, seguimos. Un dato. ¡Gracias!